Hola chicos, estamos leyendo aquí el libro Como veis no estoy estudiando aún Y sí, antes de empezar a introducir el vídeo Antes de empezar a darle caña a lo que es el contenido Lo que voy a decir es que este vídeo está hecho para Toda la gente que no sabe cómo estudiar estos finales Toda la gente que está empezando a estudiarlo pero no tiene ningún rumbo concreto Os voy a contar yo mi experiencia Mi experiencia personal acerca de cómo yo estoy estudiando Y cómo estoy estudiando estos exámenes En primer lugar, tenéis que tener muy claro cuándo son los exámenes Qué fechas son, cuántos días quedan para cada uno Cómo lleváis cada examen, cuánta materia entra en cada examen Tienes que tener siempre la visualización de cuánto os falta por estudiar De cuánto tenéis que estudiar y cómo lo vais a organizar Si no, vais a estar muy agobiados y el agobio y los nervios Es lo peor que podéis tener a la hora de hacer un examen Como veis, hoy estamos a 7 de enero de 2020 Y los exámenes los empiezo a tener a partir del día 15 Obviamente llevo unos días de estudio detrás Llevo trabajo detrás Entonces por eso me permito seguir haciendo mi rutina mañanera Mi rutina mañan no lo voy a explicar en este vídeo Porque si no me daría para otro vídeo Pero bueno, ya lo explicaré Así que suscríbete abajo en el canal si quieres verla Pero básicamente ahora lo que vamos a hacer No va a ser para nada, nada de la universidad O sea, ahora vamos a estar dedicándonos a nosotros mismos Vamos a estar mejorándonos a nosotros mismos Y luego ya vamos a estar haciendo las tareas que tengamos que hacer en ese día Como este caso es estudiar Entonces voy a acabar de leer mi parte de hoy del libro Y después vamos a ir a entrenar Para poder seguir desarrollando su cuerpo Que queremos tener además de toca pierna Así que voy a morir Ademas lo bueno que tengo de mangeos entrenar tan pronto las sensaciones asociaciones de poder a estar con la energía fuera más descansado más relajado y yo personalmente de esas personas que para estudiar soy mucho más productivo y estoy mucho mejor y mucho más eficiente estoy más descansado si de hecho estoy relajado y no tengo esa energía del día de estar hiperactivo en ese aspecto la verdad es que muy agradecido por entrenar tan pronto, por entrenar más pronto de lo normal y nada chicos, además ahora sí que hagamos entrenamiento y ya continuamos con el día a reventarlo y con la sensación, te lo vamos contaré y hoy te voy a montar cosas hechas vamos chicos es algo del gimnasio y si hay algo que no paro de hacer últimamente y que de verdad que me está cambiando mi forma de vivir los días es uno de los low beats, que ya sabes que es el código de la herida 31% de descuento es los podcasts que estoy escuchando muchos preguntáis Sergio que podcast escuchas que tal chicos no escucho siempre un podcast determinado yo busco una temática algo que quiero aprender por ejemplo quiero aprender un poco sobre marketing de afiliados pero me busco un podcast sobre ello quiero aprender un poco sobre tecnología sobre un nuevo equipo para tal si quiero aprender algo sobre ello que se cultura pues busco un podcast determinado de eso hay como diferentes canales de podcast que puedes usar para diferentes temáticas entonces todo lo que tú quieras aprender lo vas a tener en una cuenta de podcast por eso yo también quiero aportar con mi podcast y poco a poco me voy a estar intentando trabajar en ello pero vamos, para las próximas dos semanas yo quiero empezar ya con mi primer episodio del podcast ya os avisaré que también tengo que informarme uno, de donde puedo subirlos, como subirlos, que necesito, si voy a comprar algo de equipo o no etc 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 así que eso, os van a tener informados espero que el podcast es algo que este 2020 me trae mucho mucho entusiasmo que estoy muy ilusionado por empezar con todos vosotros ya hemos terminado de estudiar esa parte que habéis visto antes estamos ya por el centro, he quedado a comer con un colega que es de Madrid y no he podido quedar con él antes estamos en la Villa de San Juan, ya no está aquí por Zaragoza, vamos a quedar con él y que nos cuente un poco que tal es además, también tiene algún proyecto de emprendimiento que está bastante guay, la verdad que hay un proyecto que tiene que me encanta soy súper súper fan así que no sé si querrá contaroslo o no, pero yo por si acaso os lo digo aquí, que me encanta y si luego os lo quiere enseñar, os lo enseñará pero bueno, vamos a comer con él luego para tarde tengo clase de mates y yo tengo una clase de contabilidad no es clase en la universidad, sino clase particular ya os contaré un poquito más acerca de esto porque la verdad está cambiando las reglas del juego y por qué mi punto de vista acerca de esto pero bueno, antes de seguir contando sobre esto vamos a seguir con el blog y os contaré más detenidamente todo ello vale, estamos aquí tomando algo hemos acabado de comer ya y nada, hemos estado teniendo la conversación aquí Diego y yo que Diego, la verdad es que es un tutorial estudiante también como yo y como todos que están viendo este vídeo y la cosa es que Diego, lo conozco yo del colegio porque cuando estábamos en el colegio era dos cursos mayor y hablábamos de vez en cuando en algún recreo y ahí hemos construido un poco de relación y luego poco a poco cuando le salió la vena de emprendimiento y cuando a mí me salió más la vena de emprendimiento fue cuando nos unimos más aquí está Diego que bueno, si quieres presentarte un poco tío, lo que quieras no, bueno, yo sí, soy Diego voy a ir al mismo colegio que Sergio ahora estudio en Madrid estudio un doble grado en la Carlos III de Estudios Internacionales de ADE y bueno, ahora es que también llevo un proyecto que es Lifelong que como os ha contado Sergio es una tienda de ropa vintage todo online, 100% online lo que hacemos es sacar ropa en drops drops semanales, dos de dos semanas sacando 40 o 50 prendas y eso se vende al momento entonces estamos construyendo una comunidad de gente que le gusta mucho la ropa vintage le mola vestir bien, vestir con rollo y lo que hemos conseguido es traer esa ropa a este público e intentar explotarlo lo máximo posible genial tío y sobre todo lo que más me gusta de Lifelong es la comunidad que están creando porque están creando al final un nicho que no están creándolo mucho y es algo que le suelo siempre a él le digo, tío, realmente ropa vintage hay mucha gente que la lleva pero hay otras muchas marcas que no están digamos promocionándose así o está haciendo lo que está haciendo él que al final lo que está haciendo es cojo ropa que sabe que la gente le va a gustar se la pone accesible y se la pone a un precio que está súper guay entonces, pues eso de todas maneras tenéis aquí el link abajo en la descripción por si acaso quise echarle un ojo al igual que su Instagram que tiene unas fotos muy guays y nada, eso y nada, me gustaría que le dijeras a la gente cómo has podido compaginar el proyecto con tus estudios a ver, es organizarte organizarte mucho el sector sobre todo de la ropa necesita mucha previsión entonces mientras estás vendiendo igual lo de otoño tienes que estar pensando en la ropa de invierno y así sucesivamente y con los estudios es ponerte horarios ponerte tareas que hacer y curar mucho pero curar de forma muy productiva tienes que saber en lo que dedicas el tiempo no distraerte y ponerte unas horas para cada cosa Dios es tu mago pues ahí lo tenéis chavales así que nada, echarle un ojo a la iblontrens abajo en la descripción tenéis la primera línea lo que es la tienda y abajo tenéis su Instagram echarle un ojo de veras porque está super guay y nada chicos ahora voy a tener que ir a hacer la clase de mates y os sigo contando el día os veo chavales ya habéis visto así es mi técnica de estudio básicamente no hay nada regalado no hay nada que se pueda hacer sin estudiar nada obviamente para todos los exámenes vamos a tener que dar trabajo y constancia y si no empecéis con días antes si no empecéis con días antes en la acción y tranquilo cuando estás viendo este vídeo aún tienes tiempo pero tienes que ser constante tienes que organizarte ver cuánto te queda lo que hice al principio del vídeo ser consciente de cuánto te queda cuánta materia te queda y a partir de ahí dependiendo de la asignatura porque obviamente no vas a estudiar igual mates o lo que vas a estudiar en otra asignatura porque a lo mejor te entran cosas diferentes aparte intenta enterarte de qué va a entrar en el examen para estudiar básicamente lo que va a entrar en el examen y chicos lo que os digo cada asignatura tiene una forma de estudiar tiene una planificación miraros qué centra de cada cosa miraros cómo os vas a organizar si os va a dar tiempo cuánto tienes que meter cada día para que os de tiempo cada asignatura y a raíz de ahí hacer lo posible hacerlo real todo es así todo funciona como todo en la vida o sea tú te pones un objetivo que es aprobar ese examen y tienes que estudiarte toda esta parte para poder estudiártelo toda esa parte tienes que dispararlo en diferentes días y en diferentes retos diarios y así funciona igual con todos los objetivos en la vida además es una buena forma de practicar tu disciplina y tu capacidad porque al final estarás haciendo algo que no te gusta y si eres bueno haciendo eso que no te gusta y si eres bueno metiendo esas horas que necesitas y esa caña que tienes que meter vas a notar una gran diferencia en toda tu vida en el resto de cosas ya que vas a notarte mucho más productivo a la hora cuando hagas una cosa que te gusta vas a notarte que aprovechas mucho más el tiempo cuando estás haciendo algo que realmente te mola y eso se va a notar mogollón en los resultados entonces chicos eso es muy importante que de cara a estos exámenes le pegáis fuerte al estudio le metéis caña en cuanto al tiempo en cuanto a la constancia sin trabajo ya os digo que no os van a regalar nada pero sobre todo separarlo en bloques como hago yo separar bloques de 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 trabajo intenso yo prefiero personalmente estar una hora y media intensa a estar dos horas y media distraído de medición cuando con el móvil o estando un poco perdido o empanado o cansado etc yo prefiero estar una hora y media luego me voy a entrenar si otra hora y media voy a hacer otra cosa si otra hora y media etc 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 porque sé que esas horas y media las voy a exprimir al máximo que es lo más importante vale chicos entonces espero que os haya gustado este vídeo espero que os haya gustado cuál es mi rutina diaria o normal para poder sacar estos exámenes para poder estudiarlos y nada os deseo muchísima suerte a todo el mundo que está en exámenes ahora a finales de enero de verdad sois unos cracks confío en vosotros y vais a dejarme bien alto con el nombre de notoria student ya que soy los putos amos y nada chicos un placer tenerlos en este vídeo hasta el final un placer que estéis cada día acompañándome y cada día apoyándome en el contenido que subo pronto va a haber muchísimo más podcast ya os he dicho antes que va en trabajo y voy a un proceso para empezar a crearlo ya os avisaré de todas formas podéis seguirme en instagram para enteraros de todas las novedades sobre mi vida y sobre cosas que voy a hacer al igual como noticias acerca de cosas diarias que pasan al momento ya que es todo mucho más instantáneo y nada chicos nos vemos en el próximo vídeo un saludo os vigilo y haced el cambio adiós